El artículo 75 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual transmiten LRA Radio Nacional y LS82 Canal 7, Televisión Pública Argentina, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Argentinos y Argentinas, sé que muchos de ustedes están preocupados y no quería dejar de estar acá para transmitir lo que siento a la gente y al pueblo argentino, que es quien me puso en este lugar. A lo largo de los últimos días veo mucha gente quejándose del calor, que la está pasando mal debido a las altas temperaturas, y nosotros hemos ido a gobierno mediante el voto popular y la elección de la gente y tenemos que salir a aclarar algunas cosas. Como gobierno no vamos a hacer lo que hicieron los de frente, le pedimos a la oposición que respete el derecho democrático, que respete el voto popular y la decisión de las personas, de los argentinos y de las argentinas, que creyeron que este era el camino y que lo están transitando a nuestro lado, intentando hacer de este país un lugar mejor, más grande, más amplio y que contenga a todos y cada uno de los argentinos. Lo primero que tenemos que aclarar siempre, si bien somos defensores y cultores del calor, nos gusta el sol, nos gusta su presencia, todos entendemos que durante estos últimos días fue un poco excesivo. Lo sufrió yo, lo sufrieron mis compañeros y también lo sufrió la oposición. Como somos un sector que cree en la democracia, estamos acá para decir que este tampoco es el proyecto de país que nosotros queremos. Nosotros entendemos que va a haber momentos donde el barco se va a mover, donde el barco se va a agitar, y por eso queremos estar acá para desear calma, para traer calma y para darle al pueblo las respuestas que necesita. Entendemos que este no es el camino de todos los días. También le pido a la gente que está del otro lado, de los que nos votaron y a los que no, que entiendan que a veces suceden estas cosas, a veces el barco se mueve, a veces el barco se agita y hay que surfearlo de la mejor manera. No son las temperaturas que a nosotros nos gustaría tampoco, pero son las temperaturas que nos tocan. Y dentro de las realidades posibles, plausibles a la hora de formar una Argentina mejor, creemos en este camino, inclusive con estas fallas que se pueden encontrar. No estábamos bien hace seis meses y por eso cambiamos. Le digo a los que nos votaron y hoy en día están arrepentidos. Piensen cómo estaban hace seis meses, piensen cómo están ahora, cómo están sus hijos, cómo están sus papás, cómo están sus abuelos. Piensen en eso. Todos queremos que esto se normalice, se equilibre y entre todos lo vamos a lograr. También le queremos decir a la gente que vota por el otoño, que vota por la primavera, que este es un país de adultos, este es un país de gente grande, que decide dentro de las cosas y las vicisitudes que sabemos que van a pasar. Estar a favor del otoño o de la primavera es estar, a fin de cuentas, a favor del bien, y no considerando la existencia de un mal que finalmente va a ocurrir. Van a pasar estas cosas, van a pasar estas situaciones donde durante algunos días hace mucho calor o durante algunos días hace mucho frío. La idea es que dentro de esos opuestos, que ya sabemos que van a ocurrir, y nosotros somos gente grande, estamos preparados para esto y por eso estamos ocupando el lugar que ocupamos, hacer que los argentinos vivan mejor. Decirles que esto no tiene que ver con un tema social, decirles que no estamos a favor, este no es un movimiento clasista en el que quiere que los que tienen pileta o los que tienen aire acondicionado la pasen mejor que los otros, porque también podríamos revolearle esa corría por izquierda a los de enfrente y decir que el suyo es un movimiento que excluye a las personas que no tienen acceso a las estufas o a la calefacción. Pero no, no vamos a hacer eso. Quería estar acá, quería dar la cara ante los argentinos, decirles que estamos trabajando, que estamos haciendo de este lugar un lugar mejor, más habitable, en donde nuestros hijos van a crecer, van a poder ponerse un short, una remera, una musculosa, y van sobre todo a vivir bien. Les quiero, espero que hayan pasado unas muy felices navidades, y les quiero desear un feliz año a todos, que el año que viene nos encuentre a todos juntos tomando una cervecita con calor. Un saludo y muchas gracias por escucharme. Gracias.